Gracias televidentes por acompañarnos. Los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales iberoamericanas nos reunimos en Madrid, España, el 28 de octubre pasado, centrado en el tema del empleo juvenil. La OIT ha alertado que en el mundo existen 75 millones de jóvenes desempleados con casos extremos como el de España y Portugal, donde se registra un desempleo juvenil superior al 50 y 35% respectivamente, mientras que en América Latina ronda un 15%. Además, el colectivo de hombres y mujeres jóvenes comprende realidades especialmente preocupantes como la de aquellos que no estudian ni trabajan, así como la de los jóvenes que se desempeñan en relaciones laborales no registradas. En este contexto, reiteramos nuestro compromiso con las declaraciones adoptadas en las reuniones de interlocutores sociales, reafirmando nuestra voluntad de avanzar en los procesos de diálogo social y en los foros de concertación tripartita. Elevamos a la 22 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno la solicitud de que apruebe e incluya en su declaración y en el programa de acción un párrafo por el que se encargue a la Secretaría General Iberoamericana dar continuidad al proceso de fortalecimiento del diálogo social iberoamericano iniciado en 2005, apoyando las acciones necesarias para contribuir al consenso entre empleadores y trabajadores, especialmente en la mejora del empleo y del trabajo decente, impulsando el desarrollo económico y la cohesión social de la región, en colaboración con los organismos internacionales especialistas en la materia. Hacemos un llamado a los gobiernos de Iberoamérica para que la respuesta a la crisis del empleo gire en torno a la promoción de un desarrollo sustentable que ubique al pleno empleo como objetivo estratégico del conjunto de políticas macroeconómicas como impulsores de políticas generadoras de empleo decente y productivo para las y los trabajadores, incluyendo a los jóvenes. Se necesita asegurar una coherencia efectiva entre las políticas de inversión, económicas, fiscales, de empleo, de protección social, de salarios medioambientales, de educación y laborales, fundamentales en la promoción de la activa y real participación de las organizaciones sindicales y de empleadores mediante procesos de diálogo social efectivo. Llamamos la atención a los gobiernos para que, conjuntamente con la participación de los interlocutores sociales de la región, realicen esfuerzos en el ámbito de la educación y formación en el trabajo, para asegurar transiciones adecuadas de los jóvenes que les permitan acceder a un trabajo decente y productivo. La actual crisis del empleo a nivel mundial convoca a la OIT a jugar un rol central en asesoramiento de los gobiernos de Iberoamérica en materia de políticas macroeconómicas que sitúen el empleo decente y productivo en el eje de las políticas económicas y sociales. Nos comprometemos a promover para el 2013, ante los gobiernos de la comunidad iberoamericana, solicitando la colaboración de la OIT y la CEGIP, la organización de una conferencia regional tripartita que aborde y analice, con el debido apoyo técnico, experiencias y prácticas de interés que sirvan para impulsar o mejorar programas y políticas en la temática del empleo de los jóvenes. Valoramos la importancia que en la próxima 316 reunión del Consejo de Administración de la OIT, se adopte en forma tripartita un plan de acción para el periodo 2012-2019, en base a las prioridades que figuran en las mencionadas conclusiones del documento La crisis del empleo de los jóvenes, un llamado a la acción, seguimiento. Hacemos un llamado a los gobiernos de Euroamérica para que promuevan las condiciones necesarias para lograr efectivos procesos de diálogo social, incluyendo el respeto de los principios y convenios fundamentales y del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva y el respeto por el rol de los interlocutores sociales. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.